Código General del Proceso Artículo 627 Vigencia La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas. 1. Los artículos 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley. 2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este Código será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley. 3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos, dos, años anteriores a la promulgación de este Código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo o con gestión judicial. 4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487, Este parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero primero de octubre de 2012, 2012, 5, a partir del primero primero de julio de 2013, 2013, corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la Constitución de Consultorios Jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho decreto. 6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero primero de enero de 2014, 2014, en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura. Y en un plazo máximo de tres, tres, años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país, el presidente del Honorable Senado de la República, Juan Manuel Corzo Román, el secretario general del Honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajut, el presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Simón Gaviria Muñoz, el secretario general de la Honorable Cámara de Representantes, Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, República de Colombia, Gobierno Nacional. Públiquese y cúmplase. Dada en Bogotá, DC, a 12 de julio de 2012, Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra Portocarrero.